La metal gráfica encargada de producir las chapas para las botellas paralizó sus operaciones el pasado lunes. Cervecería Polar podría correr la misma suerte en el mes de agosto. Los trabajadores claman por una solución. No hay divisa, no han bajado las divisas y tenemos un problema en empresas metal gráficas donde la chapa no ha llegado. En el caso de la ceba también nos vemos afectados ya que esa divisa no llega a nuestros proveedores. Y entonces eso dificulta la llegada de materia prima a cada una de nuestras empresas. Este jueves protestaron para rechazar además la huelga emprendida en los centros de distribución. Sostienen que el 62% de los trabajadores estaría en contra de esta medida. La mayoría de los trabajadores estamos en contra de eso. Ese grupo es minoritario que nos están respetando nuestro derecho a trabajar. Cada uno de nosotros estamos siendo afectados, somos padres, familia y queremos trabajar. No queremos cerrar nada de la agencia porque como lo dije anteriormente, queremos trabajar. Exigen al gobierno nacional un pronunciamiento sobre los recursos introducidos para manifestar su rechazo a esta paralización de actividades. En Carabobo, Ricardo Grafe, Globovisión.